Esto es un poquito de poder del grupo Cypher Seal ¿Sabes lo que te digo? Te voy a dar un poquito de sabor Y en quesa Y en quesa Recorre, sepórate porque viene la jura Siempre carga puya Buscando a la masulosa clica La famosa Cypher Seal flipa Todos los matos salen, están en la calle Dense cabrones, si me ven manejar Con los que me junto, con un negro Quebrando unos juntos Escucho lo loco Empaca clomo Y te llenamos el saco de plomo ¿Cómo te puedo hacer entender? I work at this gentleman ¿Cómo te puedo hacer entender? I work at this gentleman ¿Cómo te puedo hacer entender? I work at this gentleman ¿Cómo te puedo hacer entender? I work at this gentleman ¿Cómo te puedo hacer entender? No le pongo mente a estos pendejos No voy a gastar tiempo, yo te dejo yo de hueco Mira, mis dos cañones, tú por los cabrones Tráiganme la acción, yo les traigo atacazón Mis palabras jodan, ataque sin razón Pa' tu satélite visión, enseñaste un violenta ciclón Hago un ejemplo de todos los pendejos Y me dejo todo chueco La chota entró a mi cantón Un matón, narco, pistolón Cúbrete, güey, o te mato Puente siempre quebra, el majo así sopato Lo quise a matarlo, pero sí lo hizo Cuerpo en el piso Te dejo todo chueco ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender? ¿Cómo te puedo hacer entender? I work at this gentleman ¿Cómo te puedo hacer entender? I work at this gentleman ¿Cómo te puedo hacer entender? I work at this gentleman Juleman, juleman, juleman ¿Ve que la chota te va a hacer un paro? No, creo que te vas a parar Y comenzará pues ya a disparar Nueve, puro fierro Y te deja todo chueco ¿Cómo me vas a entender? Sin balazos no te ha de oído ¿Entiendes lo que digo? Cuando sale matón, cero tu cantón Por aquí se pone cabrón Por el dinero Mario Pelionero Muchas veces robo Deja el entierro ¿Cómo te puedo hacer entender? I work at this gentleman ¿Cómo te puedo hacer entender? I work at this gentleman ¿Cómo te puedo hacer entender? I work at this gentleman 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.